¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, chiquillos. Bienvenido a nuestro programa. Hoy día tenemos Relaciones Exteriores. ¿Alguna vez has pinchado, te has emparejado con algún extranjero, una extranjera o un extranjere? También. ¿Gilberto? ¿Ha pinchado con un extranjere? Muchas veces con extranjeres. Ah, mira. Patricio Sotomayor nos tiene un mapa de famosos que se han emparejado con extranjeros. Hoy día, Pablo Colm. ¿Puedo hacer una pequeña observación? Digamos, este mapa es antes de que los continentes se separaran en el Paleolítico, digamos. Paleolítico. Sí, ¿no? Porque parece que los continentes todavía están unidos, no sé, no entiendo. Qué finesa, qué finesa el mapa. Hoy día tenemos La Pizarra, Los Embajadores del Amor en versión interactiva. Vamos a actuar la relación... ¿Cuál es la idea de la burbuja? No, para presentar, para presentar. Ah, es la presentación, ya. Ahí está. Mire, qué bueno. Les presento hoy día a mi compañera... ¿Qué nombre tístico le llamó? ¿Quién es? ¿Quién es? Panchesca, no sé. ¡Panchesca, bienvenida! ¡Panchesca! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Qué miedo! Les panen la burbuja. ¿Qué chacán de la trompeta? ¡Eso! ¡Qué susto! Partimos con la primera relación de Embajadores del Amor. Les hablo de Cecilia Boloco, que el año 2001 viajó... Patito, disculpe. Le tenemos una cortina. ¡Ah! ¡Qué lindísimo! La Pizarra de Pato. ¡Oh! ¡Qué lindos! ¡Cuánto! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Oye, Cecilia Boloco, que ustedes la pueden ver ahí en la imagen, cruzó desde Chile. ¡Ay, el colocazo! ¡Boloco! ¡No! Cecilia viajó 77 kilómetros para conocer y casarse con Carlos Menem el 2001. Ahí está, ahí está, el dulcito de Carlos Menem. ¡Dulcito! Ustedes lo pueden ver, ahí está, Carlos Menem. ¿Por qué a la altura de...? ¡Ay, pero cómo le pone dinos! ¡Dios! Bueno, pero si es un dulcito. ¡Ay, este no es mío! Si es un dulcito. Pero, el año 2007, esta verdadera Embajadora del Amor la pillaron en Estados Unidos. ¿Saben con quién? ¿Con quién? ¡Con Marroquino! ¡Ay, Marroquino! ¡Ay, Marroquino! ¡Ay, Marroquino! ¿Te va a llegar, Patricio Sotomayor? Con Marroquino. Pero, ¿cómo? Ahí está, ahí está volviendo. ¡Ay, Marroquino! ¡Fran, para! ¿Qué es eso? ¡Es eso! ¡Ah! ¡Un cohete, un cohete! ¡Está de la libertad! ¡Tiene algo escondido, Cecilia! ¡Está de la libertad! ¡Está de la libertad! ¡Ahí tiene algo escondido, Cecilia! Y en Estados Unidos estuvo con Michael Young. ¿Su marido? ¡Su marido, Michael Young! Ustedes saben de Michael Young, todo lo que se comentaba de Michael Young. Se casó de blanco y es nuestra primera... ¡Patita atrás! ¡Se le está cayendo el vestido! ¡Una patita atrás! ¡Nuestra embajadora del amor! ¡¿Quieres que siga? ¡Sí! ¡Ey! ¡Ya está bonita ya, vos! ¡No sé por qué la gente lo encuentra! ¡Tan simpático! ¡Ay, no! ¡En las redes sociales dicen tan simpático, Patricio! ¡Tan divertido! ¡Que me hace reír! ¡Sí! ¡Yo te juro que no le veo la gracia todavía porque... ¡Qué lata para el abuelo loco! ¿Pero cómo? ¿Qué tiene que verlo? ¡No! ¡Ay, pero por Dios! ¡Basta! ¡Tu amiga que te bajó los pantalones una vez en un programa de televisión! ¡Se quedó con él después! ¡Se llevó un premio! ¡Te va a llamar Patricio! ¡Sigamos ahora con... Bueno, aquí no seguía con más pechuga. ¡Sí! ¡Sigamos ahora con Benjamín Vicuña! ¡Ya! Otro chileno, perdón, que cría con rojo. ¡Benjamín Vicuña! ¡Sí! ¡Que dicen que es un verdadero helado! ¡Benjamín Vicuña! ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es rico? ¿Por qué? Él sí que es peligroso. Porque estuvo casado entre el 2005 y el 2015 con... ¡Basta! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Con Pampita! ¡Bravo! ¡Bravo, Pampita! ¡Bravo, Pampita! ¡Grande! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Agradecemos a Pampita! ¡Pampita! ¡Qué idiota! ¡Eh! ¡Cuatro hijos y por infidelidad de Benjamín Vicuña! Dicen que Benjamín Vicuña había sido un poco infiel, unos audios de directo, etc. ¡El 2016 empezó una relación con China Suárez! ¡Preciosa la China! ¡Ah! ¡También acá! ¡Benjamín Vicuña! ¡Toda estupenda! ¡China Suárez! ¡Ahí estamos viendo! ¡No! ¡Pampita! ¡La mejor vida! ¡China Suárez! ¡Ah tú eres Pampista! ¡Pampista! ¡Absolutamente! Y después de China Suárez, Benjamín Vicuña... ¡Está en la moto! ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está buena! ¡Qué creativo! ¡Este segmento llegó hasta hoy día! Oye, ¿tu hija la dejaste sin ni un juguete, Pati? ¡No! ¡Gracias a la tributa! ¡Por el aporte! Oye, y después Benjamín Vicuña estuvo con Eli Zulich, pero eso lo ha estado afirmando que es una influencer también argentina. O sea que Benjamín siempre con las argentinas. ¡Es verdad! ¡Nuevamente! ¡Ahí está! ¡Nuevamente en Chile con una pelota! ¿Ya? ¿Saben de quién hablo? ¡No! ¡Mauricio Isla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mauricio Isla! ¡Mauricio Isla! ¡Mauricio Isla! ¡Mauricio Isla! ¡Mauricio Isla! ¡Tienes unos lados atractivos! ¡Vamos Gala! Viaja hasta España ¡Muy bien! Y ahí finalmente tiene una hermosa relación con Gala Caldirona ¿Cuál es el apellido? ¡Gala Caldirona! ¡Gala Caldirona! Oye Pato, pero ellos se conocieron acá, ¿cierto? Cuando la Gala estaba en... Sí, pero es Amor Internacional igual. Sí, sí. Sí. Absolutamente. Ahí está Gala. ¡Está piducha Gala! ¡Está tomando! ¡Ah no! ¿Qué está haciendo Gala? Oye, se casaron en el 2020 y por la cantidad de viajes de él y por la fama que tiene Mauricio Isla no pudieron seguir juntos, pero hace poco se les vio que se reunieron en familia en Miami, pero no tienen ganas de retomar la relación. Oye, sospecho yo, no lo conozco, que es buena persona. Tiene cara. Sí. Es muy buena. Es muy buen padre. Es muy buen padre. Es muy buen padre. Es como tierno. Panchesca quiere decir algo. ¿Estaba con problemas? Ah, ahora sí. Panchesca, sí. Es más que verá que la última galleta del paquete, por lo que han dicho. ¿Quién? La galleta de agua y el amor se rompió. ¡Ah! ¡Efectos especiales! Muy bien. Gala encantadora, Fran. Yo trabajé con ella. ¿En dónde? En Mega. Cuando hicimos el reality, volverías con tu ex. Yo animaba y ella era la participante. Ahora. Y era como la Cenicienta. Todo el mundo, todos le hacían daño a Gala. Y era preciosa, linda ella. Oye. Era como la Fran. Año 2004. La Cenicienta. Amaya Fort, también en Chile. Amaya. Ahí está. Amaya Fort, también en Chile. Conoce a otro español. Ah. Amaro, el dueño de los churros. Pero no es español. Pero es chileno. 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 Chileno que habla en español. ¿Cómo? ¿No es español? No. No más. ¿No es español Amaro? Vivió mucho tiempo para ser español. ¿Y cómo tiene ese acento? No más. Ah, no sé. Ya. No más. Amaya Fort con este hombre que tiene acento español. Que es Amaro con Pablo. Y dicen una relación. Y el 2005 se casan. Ya. El 2006 para ser. Y después de 8 años, a él la pillan con otra. Con una. A él. A él. A él. A él la pillan con una modelo venezolana. Ah. ¿Se acuerdan de eso? ¿Pero y dónde está Venezuela? ¿Qué me estás dando? Y Venezuela está. Patito tiene razón. Es hispano-chileno. Es español. Es hispano-chileno. Oye, quiero decir. Es hispano-chileno. Venezuela. Leí en las redes sociales que tienen una hija que cumplió 18 años. Publicaron ello poco. Ya. Qué grande. Julieta. 18 años han pasado ya y como que uno se acuerda de esto como de ayer. No somos nada. No somos nada. No somos nada. Qué antiguo. Qué antiguo. ¿Tú le das petaceta a tu hija? Pero este petaceta está viejo porque está duro. Y vos. Está duro. Pero la gente en la casa no va a cachar cómo suena. Va a escuchar con el micrófono cerca. ¿Me pueden distorsionar la voz para que no sepan que soy yo? No. Me siento expuesta. Mira. ¿El sonido? Puedo tener una boca así. Ya no se escucha. No. Pero está rico. ¿Petaceta? No te la tienes que comer. No te la tienes que comer. Espera que explote. Está rico. No te la tienes que comer. Espera que explote. Sí. Se incrementa una mamás que lo que se llama que lo hice con mucho cariño. Con mucho amor. Ya dale. El pato me obligó. Yo no lo hice. El año 2013 Mariela Román. Ya. Que quizás no la conocen tanto. No. Se queda con Fabricio Vasconcelo. De Brasil nace otra relación. ¿Cuánto saben? Y ahí nos acompaña Fabricio. Ahí nos acompaña Fabricio. Ahí está. Oye. ¿Qué puso la prana encima de la mesa? Una longaniza. Una longaniza. Sí. Uy. Que venga la situación igual. Fabricio. Sí que sé. Eso. Llevan 15 años juntos. Se casaron en el 2013. Y comenzó la relación por un programa en Canal 13 de baile. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Y tienen dos hijas. Josefina y Dominga. Y son. Tienen un gimnasio entiendo también. En el sector de Colina. Sí. Miren. Tienen un gimnasio. Y nada. Son muy felices. Está bailando con la cara. Vamos. Pégale. Vamos. Ahí está. Vamos. Fabricio. Pisa la cucaracha. 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 Continuando. ¿Querés que siga? Sí. Nos vamos al 2005. Gonzalo Valenzuela. Ah. Con la nieta de Mirta Legrán. Claro. Ah, las cuales. Juana. Juanita. Juanita. Ahí está. Nos acompaña. ¿Qué? Pero cuál es Gonzalo y cuál es Juanita. No, esa es la señora de Mirta Legrán. Esa es Mirta Legrán. Ah, Mirta Legrán. Me levanta. Me levanta. Me levanta. Que aquí la Julia que es gata, eh. Ah, está. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes. Oye, qué linda la. La, la. La. Juana se llama. Gonzalo Valenzuela. Juanita. Hay mucha relación entre Chile y Argentina. Sí, ah. Tenemos harto intercambio ahí. Estuvieron nueve años juntos. Iban, volvían, iban, volvían, iban, volvían. Pero, ahora Gonzalo ustedes saben que están con la Kika Silva. Sí. Estaban en Estados Unidos. Sí. Y viaja a Chile para quedarse con Gonzalo Valenzuela. Pero, Gonzalo Valenzuela, que tenía esta relación con la Argentina, dijo que la mujer más importante de su vida ha sido la que conoció en Argentina. Juana. Ah, bueno. La Juanita. Pampita. Juana. ¿Cómo, Pampita? No, pues, Juana. No, bueno. Juana Viale. Juana Viale. Y ahí, Kika Silva. Aquí está Gonzalo en manguera. ¿Ya? Gonzalo en manguera. Oye, ¿y qué dice Kika de eso? No. Está muy dolida. Obvio. Ay, pero no seas mentiroso. No, 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 no. Está muy dolida. Música de tensión. Bueno, bueno. Primera muerte. Hay que decir un paréntesis. Hoy día leí. Ah, la que... No, pero es que te leo yo la pregunta. ¿Estáis leyendo? María Gracia Omeña. La pacha, como le dice la... Sí, la pacha. Que era de la pareja. El chico mostró en sus redes lo lindo y grande que está su hijita, Anca. Tu respuesta. Que cumplió cuatro años y la hija de Gonzalo Valenzuela. Que a uno se le olvida ese matrimonio o esa relación, digamos, porque no se casaron. Ya. Continúa, Patricio. Mirta. Bueno, hasta el momento. ¿Cuál es la pareja que más les gusta a ustedes? Ah. De las parejas. Sí, de las parejas. La de Benjamín con Pampita. Pampita. Es que son tan lindos. Más allá que Boloco con Menem. Es que eran tan bonitos los dos. Sí. Yo quería esa pareja. Sí. Independiente que ahora soy feliz que Pampi sea feliz con su marido, que es súper amoroso. Y su hija, Anita. Claro. Pero esa fue una relación que a nosotros los chilenos encuentro que nos cautivó. Así estábamos todos enamorados. Todos lindos. Sí, no. Esa es la mejor pareja. Enamorados de los dos. ¿Qué pasó? Se nos fue el asistente. Le tengo el pico dulce aquí. Se nos fue el asistente. ¿Por qué pediste música de atención? Ah, no, pero ese fue el artista. Espérate. Hay una pareja que es la Ulta. ¿Con esto te despides? Con esto nos despedimos. No. ¿Cuál es? La de Patricio Sotomayor con Rocío Marenco. Zamorano con María Alderó. Ahí tenemos otra relación. Zamorano, súper mega chilero. Ahí está. Súper mega chilero con María Alderó. ¿De dónde? ¿Ustedes saben? Argentina. Argentina. Y una relación muy consolidada también. Y muy amiga de Pampi. Muy amiga. Ella. Íntima, íntima. Oye, y ambos actualmente también viven en Miami. Exacto. Con la hija de ella también con Blue. Blue. Con Blue. Oye. Blue. Y Benjamín, cuando estaba casado, o sea, era pareja de Pampita, se juntaban mucho con Zamorano y María. Porque eran cercanos. Amigos. Súper amigos. Estupenda María Alderó. Estupenda. Muy bonita. Regia la gana. Y nos faltan... Ahí está. Dos ejemplos más. Los últimos. ¿Ya? Titi. ¿Yo? Titi. ¿Qué hice? ¿Con quién? Que la vamos a poner del lado argentino. Ustedes saben que nació en Argentina. Sí. Titi con... Luis Miguel. ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Internacional! ¿Titi? ¿Titi con Luis Miguel? ¡Internacional! No estaría sentada aquí, chicos. Que te escuchamos, Titi. Qué suave! ¿Dónde se cayó? ¿En qué país? En México. Ahí está. 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 Lo que pasa es que en esa canción siempre levanta su patita, porque termina la orquesta y él hace pum, ya no está moneda, 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 ahora ahí está poniendo Titi Pelolizo, como para el patrimonio, Titi, con su, con mi hijo dulce, eso, oye, o sea, podríamos hablar que tuviste algo, si te vemos Miguel, me reconoce todo el rato, Pero ahí se ven como cercanos, estábamos muertos de la risa, estábamos ahí en la policía, ¿y quién le hablaba ahí? Ay, no sé, pura, lo que pasa es que más encima me llevaron con una cantidad de revistas de 2017 para regalarle, perda, pero es que él importaba la 2017, yo metiéndola en la maleta, claro, yo con la banda, yo con la banda, mi rostro, no, desastre, Oye, y por último, una pareja que ha recorrido gran parte del mundo, estuvieron en Italia, en Chile, en Chile, en Italia, y en Chile, ¿les hablo de? Ay, esa es la gloria, porque me pusieron como el... Francesca, esa fue idea tuya, ponerme como un elefante, ¡Qué linda pareja! ¡Qué linda pareja! Y se mueve el lejano. ¡Y se mueve el lejano! ¡Me pida el pollo! Y él le mueve su piquito. Y con eso terminamos. ¡Mira qué! ¡Nunca bien coja! ¡No más! Un momento, Patricio, te felicito por tu guisarra porque cada día le ponen más cositas y traen los juguetes de la hija, la trini. Y hace toda la pena. Un poco gracias a los personajes que nos acompañaron. Ya, dale, dale. Cecilia Boloco. Te di like a ver y con ja. Ahí está. Gracias, Cecilia Boloco, que nos acompañó. Pero me faltó algo a mí. La caída de Luis Miguel. ¡Dulcito! A ver. Sácale el que sé, carito. Tíralo de nuevo. ¡Uy, esa cadera! ¡Esa cadera! ¡Uy, esa cadera! ¡Uy, esa cadera! ¡Uy, esa cadera! En ese pasito, cuando levanta sus pies, ¡ay! ¡Pala, mi hija! ¡Uy, esa cadera! Oye, estaba mojado, había agua. ¡Uy! ¡Uy, esa cadera! Oye, ¿y se quedó como en el suelo cantando? Sí, o sea, como que fue digno. Así, se cayó y se tira al suelo y queda ahí como... ¡Uy, mi hija! Hacerse el... ¿Qué es peor? Hacerse... ¿Qué lo ha tenido? ¿Loco? O asumir y como cheíto cuando se cayó. Cuando uno se cae, es mejor salir jugando como él. Sí, así. A menos que te duela mucho. Oye, sí. Es que uno no puede... No, hay unas caídas. Hacerse un loco. No, hay unas caídas. No, si hubiera pegado en la cabeza, ponte tú, habrías sido... ¿Pero tú lo pararías ahí, Titi? Todo el rato. ¡Eso! ¡Ay, no, si no! Todo el rato. ¿Me ayudaría a llamar al palo? Sí, lo ayudo, lo ayudo. Grindo, besito a alguien mismo. ¡Ay, eso! Perdón, y Rusia, que Álvaro aportó Rusia con... La Lola Melnyk. ¿Con quién? Es que no me acuerdo. ¡Ah! ¡No te acudé alguien! No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo, ¿alguien se acuerda? ¡Con Injo! ¿Contigo? ¡Con Injo! ¡Con Injo! ¡Con Injo! ¡Con Injo! No, no sé, no sé... ¡Ah! ¡Alguien! ¡Alguien! Bueno, muchas gracias por ser usted. ¡Excelente! ¡Su primera misión, gracias! ¡Me encantó! Ahora, Chacal, ¿por qué pone la...? Ya. Esto fue la pizarra de Patricio Sotomayor. ¡Gracias! ¡Con Injo! ¡Qué bonito! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Quiero mostrarles Forma 2 Plus. Es un bloqueador de carbohidratos que controla tu peso naturalmente. Reduce la absorción de todos los carbohidratos de tus comidas, evitando que se acumulen en tu cuerpo como grasas. Con Forma 2 Plus solo absorbes una parte de las calorías que consumes. Se toma una cápsula antes de comer carbohidratos. Controla tu peso y disfruta tus comidas con Forma 2 Plus. Pide tu Forma 2 Plus solo en Farmacia Snob. Estamos hablando hoy día sobre relaciones exteriores. Entonces, vamos a descubrir, bueno, todo acá vamos a confesar los pinches de afuera que hemos tenido. Y también, ¿cuál es el idioma más seductor? ¡Ah! ¡Ah! ¡El chileno! ¡El italiano! ¡Ah, Lolita! ¡Ve, pa, va! ¡Sí! ¡Se debo así nosotros por ser! ¡Ah! ¡Ya volvemos! ¡Ah, sí, es la audia conversa! ¡Para qué tanto problema! Hoy se me había olvidado algo muy importante que decirle a nuestro público. ¡Bien! Sí, oye, chiquillos, tenemos como programa la enorme responsabilidad a partir del próximo lunes 4 de diciembre de echar a prender la programación de nuestro canal. Tenemos un cambio de horario, así que ya lo invito para que nos sintonicen. Vamos a estar en esta temporada de verano. Vamos a estar a partir de las 4 y media hasta las 6 en Claudia Conversa. ¡Qué abierto! ¡Qué horror! ¡Qué buena foto! ¡Y que nos vemos lindos! ¡Ay, que se ven lindos! ¡Mira que nos vemos lindos! El que mejor sale en cuanto que es Álvaro. Álvaro. ¡Cómo empezando! ¡Ay, no! ¡Me parezco Bob Esponja! Salen todos lindos. Oye, igual a Bob Esponja. A partir del próximo lunes, acompañennos, Sipo, ya. Así que señora, olvídense... No, a ti te digo, amiga. Sí. Olvídate de estar muerta de calor buscando una serie. Nosotros te acompañamos a capear el calor. ¡Eso! ¡Estamos esperando, amiga! a ti amiga, te queremos sacar, en este programa amiga, te hablo a ti, si a tu ya después de esa invitación yo creo que todos nos van a acompañar a partir de las cuatro y media y ya vieron la linda historia que se creó Superpollo, bueno yo la vi y estoy lista para comenzar a reciclar con propósito, únete tú también a esta increíble causa y aporta significativamente en los colegios de Chile creando las infraestructuras que necesitan reciclando sus envases, Superpollo alimentar con cariño hace bien gracias Superpollo hoy estamos hablando hoy día de relaciones exteriores, en el amor y la comida de otros países a veces seduce también, o no Alvarito o sea mira, además hay una, bueno la cocina tiene cierta sensualidad porque entra por los sentidos, una de las cocinas que más ha penetrado en Chile en el último tiempo es la comida tailandesa y uno de los restaurantes favoritos mío es la comida del restaurante Pad Thai que ahora nos trajeron estas cosas deliciosas miren por favor los colores para que puedan degustar yo les voy a mostrar qué es lo que es este es un tártaro de atún palta y mango que se llama ceviche pumpkin oh que rico esto viene con una hojita de plátano abajo y se come el detalle como que se todo se come todo esto es, se llama cosa muy que es un tártaro mira esto es un curry mozamán que tiene maní pero tú puedes elegir la proteína en el restaurante también es un restaurante súper lindo que es muy familiar lo conozco tiene una piscina tiene una piscina te puedes bañar si tú quieres es maravilloso bueno y puedes elegir la proteína ya y así también como también tienen la opción vegana por favor quiero que sientan los olores como se mezclan yo quiero probar esto es realmente impactante y este último es un risotto de camarón coco hay una cosa emblemática una preparación emblemática que es el Pad Thai propiamente tal que es un tallerín menos que hay que comerlo fresco entonces en este minuto no lo trajimos porque hay que comerlo en el momento y el postre y espérense que tenemos unos postres maravillosos este es como un volcán de chocolate belga por así decirlo y que está relleno y esto es de té té macha de té macha relleno con una compota de manzana este viene con su y habrá del mes y este no sé vamos a probarlo quiero, quiero a ver a ver a mí un favor puede romper ese esto es una explosión de sabor de color se ve bonito miren que lindo mira que se ve rico esto Dios vamos a probar oye es exquisito el restaurante nosotros hemos oído y es delante oye lo felicito Pad Thai que tiene estas cosas maravillosas miren ahí está el Instagram miren por favor uno puede ir con su mascota darle a probar estas delicadezas como le va a dar a la poa si tienen proteína oye hagamos la comida 20 años con Aslan y con los gatos yo le voy a probar los gatos se te van a escapar está muy bueno está muy bueno oye y así como Alvarito decía que la comida es impresionante para conquistar los distintos países saben que el acento también te puede enamorar profundamente por eso hicimos un ranking chiquito y después ustedes tienen que votar ¿cuál le gusta más y cómo suena mejor cuando se te acerca a alguien por ejemplo en portugués y te dice hola ¿cómo te llamas? me fije en ti cuando caminabas ¿te puedo invitar un café? así sonaría en portugués a ver hola ¿cuál es su nombre? notei vos cuando vos estaba andando ¿puedo pagar un café? ¿me puedes pagar un café? lo encontré como triste no me seduce no me seduce nada eso tiene que ir con la samba hola ¿cáreo? te dije Pancho que le pusiera hay cosa nueva de fondo hola oye vamos a pasar al inglés para que vayamos avanzando porque también es del inglés dicen que también es una es un acento ¿cómo que te seduce de cierta forma? la frase Bella Grincard ¿alguien le habla en inglés? la Grincard la Claudita que ahora la Claudita que ahora habla inglés podría decirlo perfectamente pero vamos a pedirle a Google ya gracias a ti hola ¿cómo te llamo? me fije en ti cuando caminaba la misma frase te invito a tomar un café ¿cómo sonaría en inglés? a ver hello ¿qué es tu nombre? ¿qué es tu nombre? cuando estuve caminando ¿puedo comprar un café? ah suena como más choro si lo comparamos con el portugués que escuchamos recién siento que el gringo o la gringa suena como más choro como una entrada como oye hello voy a hablar voy a hablar en inglés mi segunda patria sí por la zona ¿hablí en inglés? Álvaro ¿sí? Álvaro ¿sí? sudaca look at me ¿do you want to drink a coffee with me? yes ¿sí? 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 sí oh my god go ahead go ahead man con italianos yo no hago pero italianos oye yo soy muy italianos es una cosa impresionante dicen que es como un orgasmo vocal lo dice el estudio le voy a hablar a la Alba no lo va a decir ya la frase escola como te llamas ya dale buongiorno señorina chao ragazos una bellísima jornada ¿verdad? es verdad con este cielo sur ¿eh? no sé si eres más bella o más brava ¿qué eres? yo soy brava brava brevísa ay qué linda era una verdadera película picarones parecía como una telita se le hacía muy bonito el idioma claro que estoy con Sofía Sofía Loren al lado mío oye le voy a decir me teñí el pelo oscuro ¿qué pasó? que me ocurre decir pelo por si no lo hay en otro idioma por si estamos hablando de idioma en italiano el mío capello el mío capello capello no sé si es capello capello capella yo a capella tenemos el último que es el francés no sé si no el francés es que es posible como decir hablar francés hablar francés hablo hablar ah y a ti también habla francés hablar francés bonjour, la han di la han di ¿Salud, como te llamas? ¿je te he remarqué cuando tu me haces ¿puedo pedir un café? voy a la mano ¡ah! es bueno bonito hay idiomas ponte todos los idiomas europeos como el italiano el francés el español lo siento como transpirados como idiomas como... y hagamos una pausa mira que nos dejan de todos me pasa que los idiomas europeos me encuentro tan sexy así como no que me imagino sé que me imagino porque acá no pusimos el español por razones obvio pero la película como jamón jamón con el opecruz caché como escucha es otra cosa cuando tú hablas español no el chileno perdón te digo algo nosotros en la radio la titi hace un personaje con voz española no Es que no sé cómo decir Cómo te llamas Cállate quisiera decirte que quieres venir a comer conmigo yo te espero que te estoy esperando acá en claudia conversa desde lunes todos los días a 16 y 30 No Oye Claudita disculpe No, no se calla Yo me voy a ausentar un ratito Ah ¿Y qué podría cobrar? Mira que yo vi en la película Yo quiero decir algo ¿Cómo? Por teléfono? ¿Para que te hable? Hay gente que pague Sí, 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 sí La película Blood In Blood Out va con El vato loco forever que la galla le decía Ay, tócame despacito wey Me encontré tan sexy Eso Tócame despacito Ya ¿Y el más seductor entonces cuál fue? Claro, pero puedes elaborar algo Por lo que haces lo tanto La sexy ¿La española? ¿La española? La española ¿La española? ¿La española? Yo digo el italiano Me gusta Hazme el amor Con tu idioma Te desafío, hermana Con tu idioma original Voy que te... Voy que te facho el amor, eh Sorela Más contento Bueno, facho el amor con... ¿Por qué? Con... ¿Cómo se llama decía? ¿Qué? Patricio 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 Eh... Tocayo Yo voto con... Con el italiano Con el italiano Sí Con el italiano ¿Italiano? ¿Tú? No, yo fui a Italia Y eran una mierda He pesado No No Pero el idioma Comenta hoy No, perdón Yo mi voto va para... Eh... El francés El portugués No, el chileno Eh... Ya, estamos El chino Mandarín Tómate tu tiempo Bueno, que sí Tómate tu tiempo Yo el francés El francés El francés me... ¿Y tú? Al pato dijo el español Y la colombiana también Y la colombiana Papito que como... Papito que como... Español Español Qué gusto elegirla Empate entre Italia y España Elige Italia o España Sí Italia Italia o España España Yo... España para que pierda la clave Oye... Oye... Ya, pregunta A ver... Pregunta... ¿Dirías a vivir a otro país por amor? Oh... No por la green card Por amor No por la green card Que al mundo yo le amo Ya... Ya... Ponte tú... Hay una actriz que es la Patti López ¿De dónde es el marido? Isha ¿De dónde es el marido? Es como de... Es como de... Es como de... Es como de... ¿Se irían ustedes a un lugar así tan... Ajeno a nosotros? Porque no sabemos mucho Por amor... Sí... Por amor mire a cualquier lado Ah... Y dejáis todo trabajo ¿Pero dejaría ya tu hija? No... Porque tengo que ir con todo Es que mira... Con el perro, la trini... Con todo... Mire a cualquier lado El país que uno se vaya... De ahí mejor Perdón... Mira que linda la Patti López Que tú... Niña... Una guabuita Ahora... No es fácil cambiarse de país así como así Todas las costumbres... Yo tengo una amiga... X... Que se fue a vivir a Italia... Por amor... Ya... Y... Y... O sea... Ama a su pareja... Su pareja la ama a ella... Su... Pero no ha sido fácil... Si fue a vivir a Génova... Me dice... Cuando viene a Chile... Que ahora está... Me dice... Claudia... ¿Sabes qué me pasa? Que el humor chileno... Como que... En cuanto al humor... Uno... En otros países no engancha mucho Con el humor de los otros... ¿Cachai? No se ríen de las mismas cosas... Bueno... Son otras dinámicas... A veces no tenéis redes... Claro... O sea... Mi mamá se vino a los 18 años... A vivir a Chile... Enamorada de mi papá... Siguiendolo... Y hasta el día de hoy... Lleva 53 años acá en Chile... Y echa mucho de menos su país... Y esa cuestión así como de... Todo desde la comida... La gente... O sea... Ella está acostumbrada... Lleva más tiempo aquí... Que en Argentina... Claro... Pero sigue siendo tu patria... Entonces yo creo que igual es complicado... Y serían capaces de... Casarse con un extranjero... Para obtener la visa... La nacionalidad... Sí... A mí la ofrecieron... Sí... Se la ofrecieron... No mira... Yo me fui a Estados Unidos... ¿Con amor? No... El amor vino después... Buscando el amor... A buscar trabajo... La Claudita... Y ella tuvo un problema... En la red... Entonces... Y yo... Quedé... Quedé... A patapela... Con un niño... Ah... Ok... Vendí el auto que me regaló la Claudia... Esa... Esa... No... Esa... Esa... Y fui... Me compré los pasajes... Y partí... Oh... Mi sueño americano... Qué buena... Y cómo te fue... Me fue en Reggio... Porque era como la... Latina... Matada... Fácil... ¿Por qué era fácil? No... Tiene un grupo... Tiene un grupo... Que penetra muy fácilmente... No era fácil de facilona... Pero yo andaba a pie... Entonces yo pasaba así... Ponte tú... A comprar... Pucho... Iba pata... Y me decía... Salía un gallo exquisito... Que vivía en... Pero... En Carolina al Norte... En Charlotte... En Carolina... Ya... Pues había gallos que vivían en tractores... Entonces va y me decían... Eh... Tú eres hispana... Hablas español... Sí... Vamos a fumar mota... A mi... No... Fran... Diolescia... Camarona... No way... No way... No way... Only smoke... Camarona... Mira... Iba... Era la envidia... De todo el barrio... De la gente afro... Porque yo iba a comprar cigarros... Y me decían así... No, no, no... Espérate... Con un marino... Ya... Ya... Que ya sabemos... Toda la historia... Que me decían... De la bolsita de té... Sí... Que me decían... Quería comer él... El que quería comer él... Pero... Ya... Por casarte... Por la risca... Sí... Pero tú te casás... Y tenés todos los beneficios militares... Sí... Ojalá... ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no te casaste? Porque obvio... Porque no son... Ni eso... Mi segunda patria... Es la patria más... Inteligente del mundo... Entonces... Obvio que iba a nacir... Y esta... Esta... Hermosura... Latina... ¿De dónde es ahora? ¿Cómo conoció? ¿En qué circunstancias? Porque tenés que crear toda una farsa... Una farsa... Y yo... O sea, lo que tengo... Es que soy honesta... Y no miento... No pudiste mentir... Yo no podría mentir... Menos un país... Menos un país... Menos un país... Qué buena... Eres muy buena... Tiene el timbre... Yo pinché... No podría irse... Nunca... Nunca lo he contado... Cuando yo fui a Beti la Fea... Pinché con una extra... Vamos a traer... ¿Qué platito para acá? Bueno... ¿Qué día? Una colombiana... Una colombiana... Pinché con una extra... Y tiene ese timbre... O sea... Papito... Te derrite... Papito... ¿Por qué después de la grabación... Papito... ¿Por qué después de la grabación...? Estos son... Californianos... ¡Mira! Derek... Cuando yo le decía... Derek... Derek... Y yo encuentro que lo digo... Bien Derek... Pero espérate... ¿Se le derretía el helado? ¿En qué sentido? No... No... Sí... ¿Puedo hacer la mención en... En otro idioma? ¡Ya! Dale, dale... Estoy bromeando... Estoy bromeando... Es chiste... Oh... Guarda... Qué bello... Cuesto... Es como la chucholina... Guarda... Qué maravilla... Perla... Salute... Perle... 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 Que regalen salud... Que regalen su Bavit... Este... A las personas que uno ama... Quiere cuidarlas... Y que no se enfermen... Y que nada más... No les vaya a pasar... Y este es un regalo que ayuda... A fortalecer el sistema inmune... Entre otras cosas... Ustedes pueden escuchar los testimonios en la página... Y se van a sorprender... Porque realmente... Le ha mejorado la calidad de vida a muchas personas... Yo tomo todas las mañanas... Dos cápsulas al día... Tú te las tomas a la hora que tú quieras... Y vas a notar cambios a las tres semanas... En caso de que padezcas de algún dolor... Alguna incomodidad... Y también te va a ayudar... Porque tiene... Colágeno hidrolizado... Tiene vitamina D... Que es muy importante... Tiene zinc... Tiene coenzima Q10... Y tiene un componente... Que se da en el sur de nuestro país... Que es el maqui... Que es el mejor antioxidante del mundo... Te lo recomiendo... Mira qué bonito este regalo... Ustedes le ponen la cintita... Se vende en www.subavit.com... Y también en las tiendas Natuland... Pero esto es exclusivo... Solo las tiendas Natuland... Que ahí están apareciendo algunas direcciones... Y te ahorras el envío... Hay despacho a todo Chile en todo caso... Me quiero, me cuido con Subavit... Regala salud... Regala Subavit... Nos vemos... Así es... Seamos tornáticos... Y el fantástico programa... Claudia conversa... Andiamos... El do porrito... Andiamos... El marineros... El marineros... El marineros... Ay, qué lindo es dar salud... Dar amor... Así es... Jorge, bienvenido... Dolores articulares... Artritis y artrosis... Osteoporosis... Jorge Ramírez Heredia... Gerente de Marketing de Salud... Integral Market... Quien nos comentará este interesante tema... Y nos recomendará a osteoartritis... Que es un clásico para los dolores... Así es... Un clásico para los dolores articulares... Jorge, ¿las personas tienen conciencia de la importancia de prevenir y de cuidar a tiempo todas sus articulaciones? Buena pregunta... Fíjate que... Claro, a ver... Si bien cada vez más personas son conscientes de la importancia de cuidar sus articulaciones... Aún existe por ahí un déficit de conciencia... Si bien más de 3 millones de personas toma diario osteoartritis... Tenemos mucho, mucho trabajo por delante... A ver... Muchos fíjate Claudita... Subestiman la carga diaria que soportan las articulaciones... Y no toman medidas preventivas hasta que los síntomas ya se hacen evidentes... Tanto es así que algunas personas han llegado a normalizar algo que ciertamente no lo es... Me refiero al dolor en las articulaciones... Esto ha escuchado especialmente adultos mayores... Que dicen... No, si ya tengo mis años... Será lógico que me duelen los huesos... No, es que cuando llueve me duele... Claro, sí, sí... Bueno, reitero... De ahí que la prevención es muy importante a través de hábitos saludables... Lo hemos comentado hasta el hartazgo acá, el consumo, ¿verdad? De osteoartritis en particular para mantener la salud articular a lo largo de los años... Claudita, si gusta mientras voy a invitar a todas las y los televidentes a anotar el teléfono... Porque traigo una promoción imperdible hoy... 2-22-700-200... Anote el teléfono mientras... 2-22-700-200... Se la comento en breve... Pero yo quiero saber antes que comentes esta tremenda promoción... Es que nosotros sabemos que osteoartritis... Cierto, aporta múltiples beneficios a nuestras articulaciones... Pero tú me podrías mencionar cuáles son los más relevantes... Sí, cómo no... A ver, osteoartritis ofrece una combinación única de ingredientes diseñados para... Aliviar el dolor, reducir la inflamación y promover la regeneración del cartílago... Sus beneficios clave incluyen... Alivio del dolor... Actúa como un analgésico natural aliviando el dolor articular... Reducción de la inflamación... Sus componentes antiinflamatorios ayudan a disminuir la inflamación en las articulaciones... Estimulación del cartílago también... Favorece la regeneración de este último... Mejorando la movilidad y flexibilidad... Finalmente, la prevención... Su fórmula avanzada no solo trata, sino que también... Previene el desgaste prematuro de las articulaciones... De ahí que tanta, tanta gente lo consuma a diario... Jorge, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es la promoción que tienes para todos aquellos que realicen la compra hoy? Mucha atención... Compre su pack osteoartritis y le vamos a enviar dos frascos de regalo... Uno... Un colágeno artrit para reforzar aún más los músculos y las articulaciones... Y lucir el pelo, la piel y las sueñas siempre impecables... Y un frasco venasplex, el eficaz venotónico para los síntomas de las varices... No se los pierda... Llame ahora mismo, le repito el teléfono al 222-700-200... O entre a la página osteoartritis.cl... Y si compra durante el programa, Claudita... Solamente durante el programa se ahorran el costo de envío... No se lo cobramos, siempre y cuando alcance a comunicarse al 222-700-200... Durante el programa en la página osteoartritis.cl... Y si está ocupado, más adelante una de nuestras ejecutivas le va a devolver el llamado... Llame ahora, compre el pack osteoartritis y se lleva los dos regalos... 222-700-200... Muchas gracias, Jorge... Como siempre, un placer... Igualmente... Vamos a la cocina, vamos a la cocina... Me viene a la cocina porque hay comidas también, Álvaro, entiendo... De otros países que se llaman, por ejemplo... Voy a nombrar una así que se me viene a la cabeza... La ensalada rusa... Entonces uno se pregunta y dice... ¿Será que en Rusia hacer la ensalada con papas o por qué? Bueno, mira... El dato es el siguiente... El creador de la ensalada rusa fue un cocinero franco-belga... ¿Ya? Llamado Lucien Olivier... ¿Ya? Que la inventó en el año 1864... Y el chef estaba frente a los fogones del Hermitage... ¿Ah? Los que conocen el Hermitage... Un prestigioso restaurante moscovita de la época... Pero hay cosas más entretenidas, por ejemplo... Comidas chilenas típicas que nosotros pensamos que son chilenas... Porque en realidad son herencias de otros países... No te puedo creer... La empanada, por ejemplo... ¡No chilena! ¡No! ¿Pero cómo? La origen de la empanada viene del lado hispano... A español... ¿Argentina? No, español... ¡Oh, va a caer la escoba! El español incluso es más... Viene del lado más arábico de España... ¡No! ¡Ah, mira! Es que tío, pasa por la empanada... La empanada, como la conocemos... Es una evolución que llegó con los españoles... ¡Pasa la empanada! Espera, tío... ¿Por qué no rodamos? La cazuela... ¡No! La cazuela es una versión del puchero... Que es español... ¡Ah! ¡Uy, le hemos copiado a todos los españoles! ¡No, no, no! Es que son cocinas que han ido variando... Porque eso es lo bonito de la cocina... Que se han ido enriqueciendo con otras cosas... ¡Hablen de uno! Por ejemplo, en Perú, que en la cocina es chifa... Que es una mezcla de China con peruana... ¡Chifla! Pero, por ejemplo... Mira, esta es buena... ¿La hamburguesa? ¿De dónde es? ¡Blinga! No, de Hamburgo... ¡Ah! ¡La hamburguesa! ¡Viene de Hamburgo! ¡Viene de Hamburgo! Es una carne que se comía... Que se consumía molida... Que llegó por los inmigrantes... Que venían de ese lado, digamos... Después de la cuñera... Y llegaron a Estados Unidos... Y la empezaron a preparar como... Como en pancito... ¡Mira! Por ahí viene la evolución... Y esta es la que más me entretene a mí... ¿De dónde es el croissant? ¡Francés! Uno diría francés... ¡No! ¿De dónde es? ¡Chileno! Es austríaco... ¡Ah! Esta historia es increíble... ¿Sabes por qué es así? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una invasión turca... Y los panaderos... Esa es la historia... Que salieron a defender, digamos... Un pueblo... En Austria... De los turcos... Y ganaron esa batalla... Entonces, en Represaria lo que hicieron... Es que los panaderos... Para burlarse los turcos... Hicieron esta media luna... Porque la bandera turca... Tiene una media luna... Supo... Y después... Y después... María Antonieta... ¿Ya? Que era austríaca... Les mandó a pedir... Porque echaba mucho de menos... La media luna... Les mandó a pedir a los cocineros... A sus cocineros franceses... Que le hicieran un pan igual... Y lo hicieron igual... Pero con masa de hojaldre... O sea, lo mejoraron... Y de ahí viene el croissant... Que significa algo así como... Luna creciente... ¡Ay, güey! ¡Qué buena historia! María Antonieta... María Antonieta... Que le costó la vida... Por mandar a todos a comer... La torta de jamón... De como... Un saludo al turco... Un saludo a María Antonieta... Un saludo a María Antonieta... Que se quiere casar de nuevo... ¿Quieren un bonus track? Ya... La tortilla de papa, ¿dónde es? Chilena... Española... ¿No? Sí... ¿Española? Sí... ¿Pero sabes de dónde viene? ¿De dónde? Cuando recién los españoles... Llegaron a América... ¿Cuándo llegaron los españoles? Cuando recién llegaron a América... Se llevan la papa... Y ahí recién nace la tortilla de papa... Bueno, ¿y quién es chileno al final? Espérate, ¿los tallerines de dónde son? ¡Chinos! ¡Italianos! ¡Chinos! 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 Marco Polo... Y la pizza... A través de Marco Polo... Marco Polo... La pizza... La proto-pizza en forma... Viene de unos panes que se hacían desde... Venía de Egipto... Venía también del lado arábico... Ah, mira... Y después lo adoptaron los... Yo pensé que era China también... Sí... ¿Y todo es chino? Mira, es que... Pues todo puede venir... ¿Todo es chino? ¿Todo es chino? ¿Todo es chino? No, de verdad... Y ni siquiera es chino... Puede haber venido de la India... ¿Pero el chileno qué? ¿El piñón? El charqui... ¿El gran vaso? No... ¿Sabes qué? Por ejemplo, todos terminados en can... Charqui can... Tomate can... Los piñones, por ejemplo... Esos chilenos, chilenos... Porque son... ¿Quién lo tenía conmigo? Son nativos de nosotros... ¿Han comido picoroco? No... ¿Han comido picoroco? Sí, yo comí... Perro pal... Perro can, dice... Gato can... Ratón can... Picoroco, sí... Yo comí... ¿Sabes quién me dio su picoroco? ¿Quién? 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 Señor X... Señor X... Amaro Gómez Pablo... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me moviste picoroco? ¿Nomás? Sí... ¿Rico? ¿Colorado? ¿Rico, sí? ¿Qué rico? Pequeño... Pequeño... Pequeño me lo dio en una tostada... No... Sí... Como... Como... Como el chopate... Chiquisitos... A mí me gusta... Ay, pero igual la pena cuando sacan su piquito y tratan de hablar... Es bonita igual... Es que te hay que agarrar y hacer como... No, yo no puedo... Oye, ¿y la gente acá no come picoroco? No... ¿Por qué no me gusta? Yo me acuerdo que mi papá compraba en el quisco... Después le ponía vino... Se tomó... Después vino la... La cuestión del picoroco... Oye... ¿Les molesta que la gente hable con otro acento? Porque el pollo ponte tú... No... El señor X... Lo tengo hasta acá... Hablando de Argentina... Cuando le digo... ¡Pibe, vamos! Servime la comida... No seas boludo... Me dice... Por favor, para... Después... Ahora estoy estudiando inglés... Te digo... ¡Hola! ¡Mi marido! ¡Vale! 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 Todos mis hijos... Todos me dicen... ¡Para! ¡Vale! ¡Y yo necesito practicar! ¡Obvio! ¡Y les molesta... ¿A ustedes les molesta que les hablen en otro idioma? Es raro... Yo me creía argentino cuando era chico. ¡Miren! Se me echó a perder el celular. No importa. No, yo me creía Facundo. Y cuando fui a mi despedida soltero, también fui con mi amigo, le dije, ¿se le va al avión? Le dije, a partir de este momento, tres, dos, uno. Soy argentino. Soy argentino, decime Facundo, caminá por la callecita. ¿Quién sabe delante? Sí. Hay países donde uno va y se te pega muy pronto. Zamorano. Bueno, el argentino es muy pegajoso. El argentino, yo siento que... ¿A dónde vas, Zamorano, a agarrar el acento? Oye, qué heavy para los actores también cuando tienen que interpretar personajes de otro país, sacar el acento, es súper difícil de actuar en otro idioma. Tiene mucho... Muy buen oído. Cristiana de las Fuentes. A mí me tocó hacer que atroz de... Kerry, fuera de control, era una cubana que llegaba a Estados Unidos, pero hablaba español, con Pepe Sekal. A ver, háblanos como Kerry. ¿En quién me inspiré? En la Boloco, la Cecilia. Ya. Me fijé cómo hablaba, sobre todo cuando estaba ella, hace mil años atrás, viviendo en Estados Unidos y todo. Y me di cuenta que, por ejemplo, pronunciaban muy bien todas las S. ¿Cachai? Ella logró un tono que estaba muy bien, claro, un poco neutro, que es latino, de allá, digamos. Entonces le decía, pero... No, no me acuerdo, me salió argentino, pero le decía como, eh, eh, papá, eh, que tú me traes a este lugar y yo, además, que no conozco a nadie. Como así, como medio... Medio mexicano. Medio mexicano, sí. No me acuerdo cuando estoy fuera de trailer. Hola, me voy. Pero la que está filete es la titi. Así le decimos la titi con diga. Hola, titi. ¿Cómo estás? Es que aquí somos todos argentinos. Sí, sí, la titi. Oye, encontramos, eh, porque hay mucha gente que tiene su doble extranjero. Entonces encontramos chilenos que tienen su doble en el extranjero, que son muy parecidos, los parecidos. A ver, buena. Mira, el primero es Alejandro Trejo. ¡Oh! ¡Oh! Él es... ¡Muhamad! ¡Muhamad el Gaddafi es la otra persona! ¡Claro! ¡Muhamad el Gaddafi! 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 ¡Qué genial! Tenemos también a Carolina Marletta y Ratjero. ¡No! ¡Oh! ¡Ahí me dejaste en shock! ¿Quién es Raquel Wilson? Ella... Mira, Raquel saltó a la fama del 2003, cuando participó en una serie. Es una actriz. En The O.C. A partir de entonces se convirtió en una de las jóvenes más famosas de Hollywood. Pero se parece muchísimo. Y... Carolina también es... ¡Es hermosa! Es hermosa. Oye, dísela que tiene porque uno a veces no sabe, ¿cómo? Debería analizarle a la Carola Barlaca. Ambas muy bonitas, muy lindas. También tiene su doble en el extranjero, Jordi Castello. Con Jude Law. ¿Cuántos votos? De Jude Law. Ahí tenemos a ese. De Jude Law. El actor y Jordi. Son los dos preciosos. Qué rara la foto que pusieron de Jordi. Sí, tiene mejores fotos, más bonitas. Pero el otro tiene una ruga, que está más pintura. ¿Ni tú? ¿Ni tú? ¿Ni tú? Sí. No. No, pero mira, sí está marchado. Oye, otro más que también tiene su doble es Ingrid Parra y Jennifer Lawrence. Oh, miren. Tienen un aire. No, no, perdón, pero esto lo encontré rebuscado. ¿Quién es Ingrid? La Ingrid Parra. Una actriz. Exactamente. Y la Jennifer también. No, es actriz. Ah, es actriz chilena. Sí, sí. Parece que es Tantamera. Tiene el pelo muy parecido. Ah, la Tepa Parra. Sí. Ay, pero cómo. Es que no la reconocí. Es la Pepa. Peca. La Peca. Ah, la Peca Parra. La Peca Parra. La llamamos a Diego. Oye, pero se parece igual. Igual tiene una foto. No la reconocí, fíjate. Sí, sí. La Peca. La Próxima, Soledad Boneto y Kirsten Bell. Ay, me encantan. Ahí tienen, bueno, están peinadas igual, están vestidas del mismo color, pero tienen un aire. Podríamos decir que sí, tienen ahí un parecido. Tanto a la Sole, que está ahí con su guatita, siempre la sigo en Instagram, con Cidades por el Embarazo. Y el último es Juan Pablo Álvarez. No, no, Juan Pablo sabe. No, Juan Pablo Álvarez. La pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez en algún viaje se han enamorado? ¿Han tenido un amor de viaje, de vacaciones? ¿Un amor de verano? Sí. Un amor de verano. Yo todavía me enganché con un argentino, así, pero enamorada. Porque aparte lo encontraba igual a Luis Miguel. Así como que lo vi y le dije, no, este es Luis Miguel Argentino. Ya, enamorado. ¿Dónde, dónde? Lo pusimos a polorear. ¿En Chile? Estábamos acá, no, estábamos acá. Lo pusimos a polorear y qué sé yo. Y el gallo me dice, oye, pero se terminó el verano. Y era como, ya, bueno, se tiene que ir para su casa. Como que ya me empezó, sí, como que ya era como que me encantaba y todo, pero tanto rato. ¿Me puedo quedar unos días en tu casa? ¡Oh! Ya, bueno, ya, unos días, una piecita y qué sé yo. ¿Y en la noche te iba para allá? No, no se iba más, pasaron meses y el gallo no había como sacarlo de la casa. ¡Oh! ¡Oh! Y el marco, puro que era espantoso porque yo entraba a esa pieza que le habíamos pasado. Un olor a pata. Pero así era como... ¡No! ¡Quieres hablarlo! ¡Solo está mirando ahora! Entonces me fue a la cresta. Todo el amor, todo el gusto y además pegote. No se iba nunca. No había como decirle que me suena. Pero se ponía por último con nada. ¡Nada, la luz! ¡No, nada! ¡No, no se ponía con nada! ¿Qué? ¿No hacían a Antonia? No, no, estaba ahí. Es que no me puedo ir todavía. ¿Y tu mamá decía? Mi mamá desesperada. O sea, quería echarlo a pata, imagínate. Pero tampoco lo podía poner en la casa. ¿Qué decía? ¿Qué respondía? Decía que se tenía que quedar, que no se podía ir todavía, que no tenía plata para el pasaje, que qué sé yo. Y al final era así como ya... Le tenemos una sorpresa. ¡No, díganlo! Y él súper así como entusiasmado me regaló anillo compromiso. ¡Sí! Quería tu dinero. Quería todo de mí. ¡Con tu dinero! Quería todo de mí. Quería tu fortuna. ¿De apellido Mileiza? No, no, no. ¿Pero tú le entregaste la flor? No. No le entregaste. ¡Ah! A lo mejor estaba esperando eso para irse. Y una vez tuve un potencial amor. ¿Ya? ¿Por qué? En Tahiti. Fuimos con la Fran, ¿te acordáis? Mi gallo me voy a quedar callado. Mejor no hablar de ciertas cosas. Llegamos al hotel y de repente un gallo, como para que se hagan una idea. ¿Se acuerdan de los loco mía? Sí. ¿Se acuerdan de uno que tenía el pelo largo, morenazo? Sí, el más amaneado. El más amaneado. Carlos. Carlos. Que murió, creo. Y murió también Frances. Frances. Cariños, Carlos. Pero parece que... Frances murió. Bueno, la cosa es que era como para que se hagan una idea, pero con ojos verdes. ¡Guau! ¡Guau! Y groceado así. ¡Mino, mono, mono! Y está actuado como el pelo. ¡Eso, miren! ¡Oh! ¡Como el con ojos verdes, pelos lisos sí tenía esto otro! Pero... ¿Y así? No. ¿Y tenía abanico también? Eso tenía de noche. ¡Hola, claro! Él me puso la flor. Llegué con la Fran y nos dio la bienvenida al hotel y me puso un collar así, con flores. ¡Ah, qué lindo! Como los pacuentes. Con tiare, tiare la flor de allá. Y nos miramos. Te enamoraste. Y le dije a la Fran, ¡ay, qué buen mozo el gallo que me puso el collar! Bueno, después... Yo estaba buscando el buffet de bienvenido. El buffet de bienvenido. Los camarones, estaba buscando los camarones. Los postres. Los postres. Los postres. Y después como que en la playa, sí, esa semana que estuvimos ahí, como que de lejos nos miramos alguna vez y cuando me fui, porque nos cambiamos a Morea, ahí estábamos en Bora Bora, nos cambiamos a otra isla y cuando me iba yendo y llegó el bus a buscarnos y como que nos miramos. ¡Aparece! ¡No! Y nos miramos y parte el bus y yo adentro y él y así como... ¡Ay, no! Sí, nunca hablaron nada. Nunca. Dos días con depresión. ¡Ay, no seas mentiroso! Llorable y color para la tele. Ah, para la tele, sí. Dos días con depresión. Fue súper loco porque nunca hablamos. ¿Cuánto día tenías tú? ¿Cuánto tenías 20? 21. Dejó de comerse. ¿Puede conocida ya a esa persona? Pero nos miramos nomás. Fue una mirada. Fue nada, ni hablar. Cuando tú nunca hablé. ¿Era italiano? Era italiano. Era italiano. Ahora me acordé, era italiano y vivía allá. Y yo decía, oye, yo hablo italiano, miren, podríamos haber hablado, haber practicado. Y ahí me hablaste. Ah, le digo. No, y después conocimos unos franceses. Oye, esta Fran es tan idiota, con todo el que te trata así, hermana. ¿Te acordáis? Conocimos unos franceses. Porque en Tahitia es una isla francesa. Y le enseñábamos canciones. Y los franceses decían, yo conocí colegiala, 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 no sé, hasta, nosotros le decíamos croqueta. Croqueta. Y decían croqueta. Croqueta. Después vino un festival de rock and roll. Oh, qué lata, decía el francese, inscribámonos. Un francese que estaba enamorado de ti y que no te creía que era de casa porque andaba sin anillo. ¿Por qué andaba sin anillo? Yo se le quería ir a meter a la pieza. Estás poniéndole para dar el rating, no es necesario. Dije algo equivocado. No, no, lo que sí le tuve que decir, pero esto ya la conté, así que con esto nos vamos a la pausa. ¿Ya? Le dije, estábamos bailando. Tengo mucho que arreglar de ese viaje. No, estábamos bailando y como que me empezó a hacer un sip. Te rayó la pintura. Y le dije, yo no hablaba inglés en ese momento. Oye, es patética, miren lo que le dijo. ¿Qué le dijiste? You are very fresh. ¿French? You are very fresh. You are very fresh, hermano. You are very fresh, hermano. ¿French? You are very fresh. ¿Qué dice? Yo le dije, Fran, no sé si se dice que eres muy fresco. ¿French? You are very fresh. You are very fresh. You are very fresh. No tiene que decir nada. Y si yo siento fresh. Ah, fresh. Ganamos en todo caso, sacamos, no gané nada, pero sacamos el primer lugar en el festival de rock'n'roll. Volvemos al tiro después a la pausa comercial. Vamos y volvemos. ¿Qué chaval? Porque a ese hombre Tú lo puedes engrupir y mentir Pero a mí Quiero que me digas la verdad Pero la verdad verdadera Quiero que me digas De dónde vienen Estas arvejas Yo te voy a contar Patricio Porque mira Nuestros frutos vienen de un lugar único De la tierra De ella nacen las cosas más increíbles Y se cosechan sabores tan ricos Como tu plato favorito Lo mejor de la tierra está en nuestros frutos Frutos del maipo Descongela lo bueno Que rico Veo tu cajita Patricio Vamos a la cajita de Patricio Que hace tiempo No la hambre Y siempre traes acá Buenas copuchas, buenos datos Déjense secretearse por favor Esta copucha de hoy La voy a abrir al tiro Porque necesito que opinen Ya Se rompió una relación de trabajo Quiero transparentar Como mi celular Pero de acá Ya no va más Ya no va más Una relación de trabajo ¿A quién? Abro la caja Aslan y la Claudia Pongo mi cara de sorpresa No, no, no Saco la piña Saco la hamburguesa Y les cuento La cantidad de cosas que hay ahí Julio César Rodríguez Y Monserrat Álvarez No se tragan No No se soportan Pero eso ya lo habías dicho No Ahora ya no van juntos en pantalla ¿Cómo no van juntos? Hoy día El matinal Tuvo solo a Monse Ya Porque el Julio Estaba con licencia Y ayer en la tarde Lo subieron muchos portales de internet Ya Que el canal efectivamente Está trabajando En una nueva dupla de animadores ¿Por qué? Dirán ustedes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llevan muchas semanas perdiendo en sintonía Que no les va bien en rating Sí, eso es verdad Han bajado el rating O sea, han bajado Pero les va bien igual Pero ya no Pero no es ¿Qué es la competencia que tienen? El mega El mega El mega gana Oye, y el 13 también Era el matinal del 13 ¿Le va bien? El que está en el piso del Buenos Días ¿De a todos? Sí Estaba en San Luis Claro, pero lo que pasa es que contigo en la mañana Estaba acostumbrado a pelear en el primer lugar con el tema O sea Estaba acostumbrado a estar ahí O sea ¿Cómo dos personas adultas que son capaces de dividir? Son dos profesionales Sigo más allá Es tan mala la relación entre ambos Ya Que el canal les habría puesto un coach para trabajar Habían puesto un coach para trabajar la relación Porque ya habían tenido una persona que los estaba acompañando en este proceso No lo sé Y Julio pidió Es como una terapia de animadores Qué raro Julio pidió Sáquenme a Montserrat Él pidió Y sáquenme a Roberto Cox No Eso había dicho Vamos a traer un coach Y pongan a la Vene No, no, espérate Y en su lugar llegaría En vez de Montserrat Álvarez Llegaría Karina Ya La Karina Álvarez Karina Álvarez Llegaría Linda la Karina Seca también Son dos tremendas periodistas Y Montserrat se iría Pero Julio César pide Sácame a este Sácame a este otro Es que cuando le iba bien al matinal Julio decía Bueno, yo tengo que ver también en los contenidos El aportar todo el contenido Y él decía Oye, pero yo estoy acá Seamos todos amigos porque nos va bien Pero ahora que les va mal Lo dejan sol A ver, yo quiero hacer una clara Entonces, porque el triunfo La derrota es huérfana La derrota es huérfana La derrota es huérfana Yo quiero decir esto Mira Yo creo que igual les va bien No Bueno, yo creo Pero Pero quiero decir Les van a por el coche El matinal de Chilevisión Durante la pandemia La rompió Sí Pospandemia la rompió Porque era un matinal Donde tú encontrabas Información Y donde los conductores Cuestionaban Todo lo que pasaba Y eso los llevó Y ganaron una credibilidad Y una cosa tremenda La televisión es cíclica Y en esa época Estábamos todos graves Nadie se podía reír No había farándula Nada Claro La televisión cambió Y ahora Todo es entretención Sí Nosotros como canal Por definición Somos un canal de entretención Siempre lo ha sido así Te ve más Pero los otros canales Ahora volvieron a la entretención Y en ese En ese Formato Quizás Mega Le va mejor Que a ellos Y que Neme dijo Que no le gustaba Porque se sentía incómodo Ahora en el mucho gusto Estaba cansado Estaba cansado Estaba cansado Estaba cansado Pero Entonces Pero Pero Neme Neme es como Todo Como Rizueño Serio Como que siento Que él es una persona Súper barrera No, pero es verdad De verdad Se conoce Neme Igual No, pero espérate Lo que va a pasar En el matinal Es que yo creo que Finalmente Julio va a quedar con Karina La Mon se la van a llevar A otro programa Porque tienen que hacer Tener buena relación Y ayer todos los portales De internet De verdad ponían Terremoto en Chilevisión Terremoto en Chilevisión Se acaba el matinal Se destruye la La dupla Oye, pero ¿Y por qué no podrán sacar A Julio César? Julio, yo tengo sueños contigo Pero quiero Con respecto La otra pregunta La otra pregunta ¿Por qué no se va a Julio Y le ponen Porque Julio César Es el que vende ahí El que lleva marcas Él es el animador Estrella del canal Es un rock Pero ella Ella es una seca Oye, todo esto A los matinales Ahora le dan harto Al tema del tiempo Hoy día Qué raro Chiquillas Chiquillos No les pasó Que como Todos esperábamos calor Y de repente Nublado Y después sol Y después sol Y después nublado Todo muy inestable Además del tema De las alergias ¿Cuánta gente dice Oye, que me ha durado El resfrío Dios mío Sí Bueno Para eso Les quiero hablar De este producto Acá lo tenía Acá lo tenía Acá lo tenía Miren lo que tengo acá Mentolatum Mentolatum El que todos tenemos en casa Desde siempre En esta época Sobre todo Alivio temporal De la congestión nasal Picaduras de insectos Picazón Manos partidas Ciertas irritaciones De la piel E incluso Como refrescante Después de afeitarse Cuenta con nuevos Formatos prácticos Y con un abre fácil Y en tamaños Que son convenientes Prefiere el de siempre Prefiere mentolatum Lo amo Lo amo Sobre todo Oye Para la congestión nasal Que uno cree Que cuando tienes Todo inflamado Adentro Y no podés respirar Un poquito Mentolatum Y listo Cuando tú no eras chico Te ponías mentolatum Aquí en el pesito Tantos recuerdos Tiene duplas Tiene duplas Como la de Julio Ha pasado Que se separan Y se pelean ¿Y ustedes con la titi ¿Cómo están? No, no, no Pero se peleó Javier Miranda Javier Miranda Con Pilar Cox Se pelearon Ya, pero haz tu pizarra Otro día No la mates Ahora Así, así No más Está buena Hay el tema ahí ¿Viste? Pelean Porque están todos peleando Duplas ¿Y el duplas ¿Por qué ya no está acá? Se pelearon Se pelearon No peleamos No despediste Lo che Le dije Tú te vas a tu talk show Estuvo tres meses a prueba Sí, no quedó No quedó No quedó Oye Ojalá nosotros quedemos Sí en nuestro nuevo horario Les repito Para que corran la voz Porque nosotros No tenemos grandes Medios, digamos Ni presupuesto Para hacer tanta publicidad Entonces dependemos Del boca a boca No somos grandes Dependemos del boca a boca Coméntenle a todo el mundo Que Claudia Conversa Va a las cuatro y media En horario de verano De cuatro y media A seis de la tarde Nos vamos a encontrar De lunes a viernes Con la mejor entretención Como se supone Que se vienen temperaturas Así como Para secar Sin morir de calor Los invitamos A que se queden En casita Con un ventilador Al leito Y los acompañamos Nosotros encantados Pero por ejemplo Van a estar en bikini De las compañías de cable Donde nos pueden encontrar Cada cual que busquen Su compañía de cable Donde ve Te ve más Pues me estás tirando Cosas al boleo No, por lo importante Que busquen Te ve más Este es el programa Básicamente refrescante Eso Pero vamos a salir al patio Podríamos salir al patio Sí Al patio ¿Tenís piscina? Sí 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 Claro Sí 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 Rico 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 Los queremos con el alma Nos queremos Nos vemos mañana Sí Vete Sí Y siga con Top Show Siga con Top Show Chao 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 Chao